¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les enseñaré a cómo crear un formulario para que puedan implementarlo a sus hojas de cálculo. Bien, acá tengo un ejemplo el cual ya lo tengo vinculado a mi hoja MatCat y puedo verificar haciendo check acá, ¿no? Si desmarco y marco veo que puedo aparecer y desaparecer mi hoja MatCat. Bien, entonces acá yo voy a abrir una plantilla esta de acá y vemos que automáticamente se ha abierto, ¿no? Bien, entonces voy a proceder a explicarles un poco. Acá en mi plantilla de cálculo tengo tres datos los cuales son datos de entrada y tengo dos datos de salida son estas dos. Entonces, ¿qué es lo que me realiza este formulario? Lo que este formulario me hace es que me introduce estos tres datos a esta parte, ¿no? A la parte de datos en longitud y en las cargas de eje tanto para el camión como para el tamper y me devuelve los resultados estos dos resultados me va a devolver en estos apartados. Bien, entonces verificamos eso. Acá si yo coloco 10 bueno, va a ser una longitud de 10 la carga que no sea 14 que sea 15 12 Las unidades lo dejo por defecto ahora si le doy en ejecutar vemos eso, ¿no? Que estos tres datos me ha introducido a la hoja MatCat y estos dos datos que son los resultados me ha extraído y ya lo tengo visualizado en mi formulario que es 41.487 que es esta y 48.095 que es la misma, ¿no? Entonces eso es lo que me realiza el formulario me ingresa datos y a la vez me extrae datos. Ahora ¿podemos realizar cálculos en el formulario? Claro que sí simplemente es realizar programación y podemos mandar cualquier tipo de resultados a la hoja MatCat ¿no? o viceversa en algunos casos en nuestras plantillas bueno las plantillas MatCat se saturan, ¿no? Entonces podemos acortar el tiempo de cálculo y demás mandándoles a un formulario y en un formulario visualizar directamente entonces se puede trabajar de de distintas maneras ¿no? Eso es en función a lo que necesitemos en este caso bueno pero en resumen es eso y acá para para verificar o para ir viendo el orden de entrada y salida de datos vámonos acá en entrada y salida y acá podemos verificar ¿no? acá lo voy a extender y acá podemos ver ver list ¿no? acá tenemos los datos de entrada y los datos de salida dos datos de salida y tres datos de entonces de esa manera es como vinculamos el formulario a nuestra plantilla bien entonces procedemos a realizar el procedimiento para realizar este formulario ¿no? bien lo voy a cerrar esto y obviamente vamos a realizar todo el procedimiento por pasos bien entonces para eso vamos a necesitar el programa visual studio que en este caso tengo la versión 2017 entonces acá primero me voy a crear una carpeta voy a llamar formulario y dentro de esta voy a crear otra bien simplemente para tener ordenado entonces vamos al programa visual studio vámonos al apartado de crear nuevo proyecto acá nos vamos en el lado izquierdo a buscar visual studio y acá seleccionamos la tercera opción que es aplicación para windows ¿no? bien pero antes acá voy a seleccionar mi carpeta la que he creado es esta de acá y formulario voy a cambiar el nombre acá el mismo nombre formulario bien entonces la tercera opción y le damos en aceptar bien entonces ya tenemos creado nuestro proyecto bien acá en el formulario lo primero que tenemos que hacer es venirnos acá al lado derecho en referencias clic derecho y agregar una referencia y tenemos que seleccionar esto que dice matcat prime bien esto no les va a aparecer en un inicio porque no lo tienen vinculado de ninguna manera entonces vamos a examinar y buscamos en el disco C programas buscamos acá ptc entonces en matcat prime 10 y buscamos el archivo ptc ptc matcat prime es esta de acá no seleccionamos y le damos en agregar bien entonces una vez marcado le damos en aceptar y vemos que en esta parte ya se ha incorporado la automatización de matcat bien entonces ahora vamos a ingresar al código podemos hacer dos clics en esta parte o directamente venirnos acá ver código yo lo voy a hacer doble clic acá y esto por ahora no me interesa lo voy a omitir bien entonces acá vamos a comenzar declarando necesitamos algunas variables esto de forma general y vamos a colocar de la siguiente manera entonces acá decimos declarar variables de clase bien entonces comenzamos acá vamos a colocar private mi primera variable lo voy a llamar matcat voy a colocar as acá ya me está recomendando el programa voy a darle espacio y acá voy a colocar esto que nosotros hemos incorporado matcat automático automatización de matcat entonces acá vamos a colocar ptc esta de acá le voy a dar un punto acá ya me va recomendando el programa automáticamente matcat prime le voy a dar un punto y autométese bien vuelvo a dar un punto y acá selecciono aplicación creadora entonces esa es mi primera variable entonces acá voy a colocar lo siguiente esto lo que hace es iniciar la aplicación o el programa matcat bien entonces esto va a hacer que me inicie el programa desde el formulario ¿no? el formulario bien entonces voy a copiar esto mismo y ahora voy a declarar la plantilla entonces voy a decir plantilla esto acá vamos a modificar esto y vamos a seleccionar la opción donde me diga imatcat prime esta de acá por shape 3 entonces selecciono eso y acá voy a decir lo siguiente esto lo que me hace es abre el archivo matcat bien entonces la primera me inicia la segunda me abre el archivo matcat vuelvo a copiar bien y acá voy a colocar entrada acá ya no sería esto sino sería imatcat pero inputs ¿no? esta de acá me introduce entonces voy a cambiar esto acá puedo decir que esto me maneja las variables de entrada bien entonces la tercera me ingresa las variables a la plantilla ¿no? por último tengo entrada acá voy a colocar salida ya no es input sino outputs ¿no? modificamos esto y buscamos acá outputs entonces esto es lo mismo sino que ahora ya no es entrada sino salida bien entonces con eso ya tengo declarado mis variables principales en este caso y ahora vámonos al formulario acá vamos a crear esta pestaña ¿no? que es el de archivo y en archivo vemos que tenemos la opción de abrir entonces creamos esto vámonos acá al cuadro de herramientas y colocamos menú menú strip es esta de acá entonces arrastramos y soltamos bien entonces acá colocamos el nombre de archivo bien entramos al primer nivel y acá colocamos abrir bien el segundo sería cerrar el tercero salir bien entonces ya tengo esas tres opciones creadas ahora vamos a buscar aquí dialog y acá vamos a colocar dialog 1 esta de acá open file dialog voy a arrastrar acá y ahora vamos a ese archivo acá en abrir damos doble clic entonces acá vamos a colocar lo siguiente voy a declarar una variable voy a comenzar con jim y acá voy a colocar director bien as me estás recomendando aquí el programa string bien entonces acá digo que directorio automáticamente acá ya me aparece voy a seleccionar esto va a ser igual a system es esta de acá punto app domain esta de acá la segunda bien le voy a dar en punto y selecciono la segunda opción que me aparece en este cuadro que es corriendo main bien le doy punto y acá me sigue recomendando y es la base del directorio y acá entre paréntesis bien entonces voy a copiar o bueno acá directamente vamos a colocar descripción lo que me realiza esto también podemos colocar para que no se olvide podemos colocar lo siguiente esto lo que me realiza es almacenar almacenar la ruta de escritorio entonces esto lo que me realiza es me almacena y este otro me devuelve la ruta del escritorio voy a copiar esto entonces esto me devuelve la ruta del escritorio entonces acá ya procedemos a abrir entonces colocamos open lo que habíamos creado no open file dialog esta de acá seleccionamos le vamos a dar un punto marcamos y y acá nos va a aparecer iniciar directorio entonces seleccionamos esto y esto va a ser igual a nuestra variable que hemos creado acá que es directorio entonces colocamos directorio bien entonces acá descripción esto me establece el director inicial entonces colocamos bien entonces esta parte lo que realiza es establecer el director inicial ¿no? bien entonces vamos a volver a escribir lo mismo open the dialogue acá le vamos a colocar punto show dialogue y entre comillas ahí entonces esto que me realiza esto me muestra el cuadro de diálogo entonces lo último acá vamos a decir matcat acá que ya lo hemos creado acá arriba lo de acá matcat va a ser igual a new seleccionamos new y escribimos lo que tenemos acá ptc entonces colocamos ptc punto acá aplicación creador entonces prácticamente es lo mismo que tenemos bien entonces lo mismo para plantilla colocamos acá plantilla va a ser igual en este caso a matcat punto open para abrir y entre paréntesis acá vamos a colocar open de dialog 1 que es lo que hemos creado punto file file 9 esto de acá y entonces acá podemos colocar también la descripción y esto lo que se realiza es que me crea bien entonces la primera me crea una instancia de matcat prime utilizando api no esto de este formulario la segunda esta me abre el archivo matcat o plantillas bien entonces simplemente es eso acá puedo colocar también lo siguiente puedo colocar matcat punto visible y esto que sea igual a true estamos diciendo true para que sea visible para que sea bien entonces hasta aquí lo que hemos logrado generar es el código simplemente para tener el control de la hoja matcat nada más para poder abrir la hoja entonces si acá le damos en iniciar bien acá ya me inició esto lo voy a minimizar y acá ya tengo mi formulario voy a irme a archivo le voy a dar en abrir y acá busco cuál es la plantilla que yo quiero abrir en este caso voy a abrir esta de acá incluso no hay ningún problema puedo abrir esta otra la misma que he abierto le doy en abrir y esperamos y vemos que me he abierto la hoja matcat entonces hasta aquí simplemente tenemos ya vinculado la o en este caso el formulario a la hoja matcat o al programa matcat en general entonces ya tenemos vinculada entonces ahora lo que vamos a proceder es a realizar algunos cambios modificaciones para para que podemos para que podamos introducir nuevas herramientas ¿no? bien entonces continuamos voy a minimizar esto esto lo voy a cerrar vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.